Estoy feliz, estoy contento, me lleno de alegría y se las presento. Recientemente he pensado que yo feliz te quiero ver, que yo feliz te quiero ver. Al amanecer vemos quien solemos ser, somos frío y tristeza y a nada es igual como soleamos antes. Sé las palabras que no podemos ya borrar, nos dará a entender como toda esta historia algún día terminará. Por un minuto quiero ya no pensar igual, pues bien no me hace estar así. Tu ánimo elevado es como debe estar, por ello ya me debo ir. Algo ya me debo ir. Últimamente he pensado que yo feliz te quiero ver, que yo feliz te quiero ver. Al anochecer, cuando mi mente juega mal, me cargóme la imagen de que algún día te veré con alguien más. Pero hay que seguir pretendiendo estar bien, aunque sabes que puedo decirte que tu amigo yo necesito ser. Por un minuto quiero ya no pensar igual, pues bien no me hace estar así. Tu ánimo elevado es como debe estar, por ello ya me debo ir. Ya se me hizo tarde otra vez, me tengo que ir a dormir, pero como ya se me hizo tarde mejor me quedo así. Yo soy La Payasa Antena, él es mi buricorno y los vemos en una próxima edición.